Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Y en esta oportunidad lo que vamos a enseñar es hacer pimientos en conservas. Los ingredientes son muy rápidos y muy simples de tener en casa. Les voy a comentar, por un lado tenemos que preparar una solución de agua con sal. Existen diferentes maneras. Nosotros vamos a hacer la conservación que es agua con sal. También pueden hacerlos con aceite, pero esa va a ser en otra oportunidad, podemos enseñarla. Tenemos sal, puede ser sal de mar o sal fina de la que ustedes tengan en casa. Agua, por un lado. Pimientos. Siempre el pimiento que tienen que utilizar para el caso de conservas, en lo posible, es el rojo. Mientras en esta época ya están como justo en la madurez ideal para poderlos conservar. Y vamos a necesitar por otro lado después vinagre. Que puede ser vinagre blanco de vino, vinagre de manzana o vinagre de alcohol como en este minuto nosotros tenemos. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la solución? Yo acá tengo una taza para que ustedes lo puedan medir. Son cada tres tazas, más o menos de este tamaño. Lo vamos a agregar, vamos a agregar agua fría en una olla. Idealmente que sea una olla que no sea de aluminio, o si es de aluminio que sea con el teflón cubierto. Tenemos acá tres tazas de agua, entonces vamos a usar cucharas. Acá nosotros tenemos sal fina, vamos a utilizar más o menos una cuchara. Vamos a agregar en total dos cucharitas, que ya están medidas. Para tres tazas de agua, en un litro de agua es más o menos un litro de agua, son dos cucharas y media aproximadamente. Vamos a colocarlo a fuego, esta solución. Para que tome temperatura. Una vez que la sal se disuelva y se convierta en salmuera, esa solución, vamos a envasarlos. Les voy a comentar, nosotros acá ya tenemos un pimiento crudo. Y el tema es que nosotros debemos eliminar la cáscara. Tenemos diferentes técnicas, pueden hacerlo, hoy en día la tecnología nos permite hacerlo en microondas. Lo tienen que colocar de a poco, de acuerdo al microondas que ustedes tengan. Lo van colocando, idealmente en estos tuppers de vidrio. Colocan el pimiento sin la semilla, como peladito. Lo colocan ahí y eso lo va a cocer en tres, tienen que ir probando desde los tres minutos. Lo colocan tres minutos, después otros tres, más o menos en seis minutos ya estaría listo. Y ahí ustedes despegan la cáscarita. Otra de las maneras, que es la técnica más tradicional, es hornearlos. O los pueden colocar, por ejemplo, ahora si ustedes tienen estas estufas a leña, pueden colocarlos sobre la estufa de leña y los van cocinando de cierta manera para asarlos de una forma técnica. Los asan y de esa manera ustedes van a poder retirar la cáscara. En el caso de hornearlos, yo por ejemplo los puse 25 minutos en un horno eléctrico a una temperatura más o menos de 200 grados. Después de eso yo los coloco en una bolsita y automáticamente el mismo vapor y la temperatura lo que va a hacer es ir despegando la cáscarita. Nosotros vamos a abrir la bolsita y ustedes ven que la cáscara es muy fácil de retirar. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es proceder a retirar la cáscara. Vamos a ir dejándola a un lado de la cáscara junto con la parte de su pedicelo o donde están las semillas. Cortamos con un cuchillo. Y con cuidado vamos sacando esta parte que es la que nos da un sabor más amargo en el pimiento. Y vamos retirando. Tienen que dejar limpia en su totalidad tanto la parte interior como la parte exterior sin cáscara para poder hacer el envasado posteriormente. Ustedes ahí van sacando. Lo pueden enjuagar si las semillas se separaron mucho. Y lo pueden ir cortando. Este pimiento sirve para ensaladas así como también para comidas. Con ayuda de un cuchillo ustedes van retirando. Y va a ir saliendo la pierna. Es muy fácil de retirar. Hay que tener solo paciencia. Y una vez que ya vamos terminando de retirarle toda la cáscara. Vamos a proceder a su envasado. Acá ya una vez que ya tenemos casi listos los pimientos. Si ustedes ven ya están limpios. Los pueden enjuagar y los pueden cortar de acuerdo al tamaño que ustedes deseen. O los pueden dejar en trozos grandes en el frasco. Lo que tenemos que ver es que una vez que hierva la solución que habíamos agregado de agua. Sí, la tenemos que apagar. Como ustedes ven acá ya no tenemos sal de forma sólida sino que se convirtió en una salmuera. Sí, y vamos a proceder a envasar. ¿Cuál es el procedimiento siguiente? Tenemos frasquitos ya esterilizados. Es muy importante siempre utilizar los esterilizados. Agarramos. Acá yo tengo vinagre de alcohol. Puede ser vinagre de alcohol, puede ser vinagre de manzana o vinagre de vino blanco. No el vino tinto porque si no lo que va a hacer es tratar de teñir un poco el color de los pimientos en este caso. Y nos va a dar un color muy apetecible por así decirlo a la vista. Entonces lo que vamos a hacer es, nosotros acá tenemos frasquitos chiquitos. Entonces como yo solo voy a envasar un pimiento. Tenemos que agregar aproximadamente media cucharita o media cuchara sopera o una cucharita de té. ¿Sí? Ustedes agregan al principio esta solución, o sea, perdón, este vinagre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es lo que nos va a dar una cierta acidez para la conservación del pimiento. Después colocamos las tiritas de pimiento. ¿Sí? Ustedes ahí le pueden ir dando la forma. Acá ustedes pueden agregar mucho o poco, ¿sí? Por ejemplo, acá puede entrar un poco más de pimiento. Y posteriormente lo que hacemos es agregarle la solución que tenemos de agua y sal. ¿Sí? ¿Cuánto hay que agregar? Siempre hay que agregar, ¿sí? Hasta un dedo menos desde el cierre. ¿Sí? Es muy importante siempre darle ese espacio para que el método de cierre que nosotros tenemos que es llamado upper, ¿sí? Pueda realizar el vacío correspondiente en el frasquito. Procedemos a cerrar el frasco, ¿sí? Como ustedes lo ven. Y lo llevamos a baño María, ¿sí? Siempre es importante el baño María, ¿sí? Llevarlo. Llevar, si vamos a llevar varios frasquitos, ¿sí? Con cuidado, ¿sí? Y siempre tratar de que queden sumergidos. Si no queda sumergida la tapa, no va a funcionar el baño María, así no va a ser el vacío que corresponde. Pasados los 15 minutos de baño María, nosotros lo que debemos hacer es, con cuidado, retirar los frasquitos, ¿sí? Dejarlos enfriar y lo que vamos a, les voy a mostrar, ¿sí? Con cuidado. Vamos a tomar. ¿Sí? Y ahí lo tenemos que dejar. El tiempo de conservación es de un año, siempre y cuando nosotros lo mantengamos en un lugar fresco, en lo posible oscuro, ¿sí? Y sin tanta humedad. Una vez abierto, esto no se debe guardar sí o sí en el refrigerador y como máximo tres días, ¿sí? Con esta receta los dejo invitados a que puedan seguir viendo los videos a través de la página de la Municipalidad de WIT y que puedan compartir, así todos aprenden diferentes técnicas de envasados y procesos en la cocina. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!